Nos encontramos en emergencia sanitaria. Las actividades deportivas o que conlleven a la aglomeración de personas están totalmente prohibidas. Cuide su vida y la de los suyos. Quien incumpla será sancionado con el artículo 282 del Código Integral Penal. Catamayo, ciudad que ama la vida y respeta la vida de los demás. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Gurto